¡Hola! Pues hoy te voy a enseñar a hacer una tarjeta de Jingyang y seguro te saca de algún apuro. Si esta clase de videos te gusta, te recuerdo que en mi canal tengo más por el estilo. En fin, vamos a comenzar. Lo que necesitas para hacer esta tarjeta es papel de colores, una regla, un lápiz y tijeras. Esta tarjeta se compone básicamente de tres cuadrados. Puedes hacerla muy pequeña o muy grande, las medidas las eliges tú. Aquí te estoy mostrando una hoja de cartulina en la que yo trae los tres cuadrados uno tras otro. Te voy a mostrar cómo hacerlo con hojas de colores, que es como yo lo elegí. Si eliges este paso como yo, necesitas diurex. Como te comento, para esta tarjeta necesitamos tres cuadrados, así que el primer paso es convertir nuestras hojas en cuadrados. Esto se hace muy sencillo. Toma una punta de la hoja y bájala, haciendo coincidir los dos lados de la hoja de esta manera. Una vez listo, marca el doblez y ese rectángulo que queda por debajo, márcalo y córtalo. Repite este paso con las otras hojas. Listo, ya tenemos los tres cuadrados. Te recomiendo que utilices color blanco y negro. Si lo estás haciendo todo sobre una cartulina, es momento de que la decores o le pongas hojas encima para que los colores resalten. Ahora vamos a hacer el ying jag. Para esto, divide en cuatro partes iguales las hojas que van a conformarlo. Si tú lo estás haciendo sobre una cartulina, hazlo con una regla y un lápiz. Una vez que tengas la cruz marcada, elige qué lado quieres que esté libre y qué lado va a estar unido a la tarjeta. En este caso, yo elegí lo que estás viendo de tu lado izquierdo. Elige uno de los dos cuadros que quedan en el otro lado y ese cuadro ignóralo. En los tres cuadros que te quedan ahora, vamos a trazar un corazón, de esta manera. Repite lo mismo en el otro color y recorta. Borra las marcas de lápiz y alinea los lados a la otra hoja. Fíjate bien cómo lo estoy haciendo. Un corazón queda viendo hacia arriba y el otro corazón queda viendo hacia abajo. Eso es súper importante. ¿Recuerdas los cuadros con los que construimos el corazón? Pues vamos a trazar uno más pequeño, que va a ser la ventanita por la que se va a ver el del otro color. Hazlo en el cuadrito que queda en la parte de arriba de tu corazón. Una vez que tengas listo, alínealos con tu tarjeta y utiliza el diurex para juntarlos. Así. Agrega un mensaje, una carta, un dibujo, en fin, decóralo a tu elección. Y aquí está el truco. Cierra un lado y pon el otro encima. Ahora pasa la parte que tapa el corazón por debajo de él. Así. Y listo. Tienes una tarjeta con un yin yang. La verdad es que luce muy bien y como te das cuenta es muy fácil de construir. No necesita medidas precisas. Y aquí tienes bastante espacio con el que lo puedes decorar o agregar más mensajes. En la parte de atrás, en la parte de adentro, incluso sobre el chin yang. Espero que te haya gustado. Si es así, házmelo saber. Cualquier duda, comentario o sugerencia, déjamelo ahí abajo. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.